Bien, chicos. A ver, vamos a empezar el trabajo y vamos a proyectar. Bien, este es nuestro trabajo el día de hoy, que ya ustedes, estas separatas lo tienen, y tienen que ver con respecto a la implicancia. Bien, la implicancia mayormente está basada en un todo, ¿no? ¿Qué cosa engloba todo para poder completar con los pequeños residuos que puede tener? Por ejemplo, si hablamos de un tema, un tema principal, ¿y cuáles son los subtemas? De eso se trata aquí. Esa es la implicancia, ¿ya? ¿Quién engloba todo? ¿Quién engloba todo? De eso vamos a trabajar el día de hoy. Bien, algo ligero. ¿A qué es la implicancia? A ver, aquí tenemos algunas imágenes, que ustedes ya lo han visualizado, estas imágenes, ¿no? Tenemos que ser un televisor, ¿no? ¿Será un televisor, no? No, no. ¿Qué es esto? ¿Un parlante? A ver, el primero, ¿qué es esto? ¿Un parlante? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué será esto? ¿Un televisor? ¿Un parlante? ¿Una radio? Una radio, dice ya. ¿Otro? Una radio. ¿Es una radio, profesor? Una radio, profesor. Una radio, Lino. Una radio. Muy bien, una radio. ¿Aquí qué tenemos ahora? ¿Aquí tenemos un edificio, una casa? ¿Qué es esto? ¿Un teatro? Un teatro. Un teatro. Muy bien, ¿no? Un teatro. Un teatro, ¿no? Muy bien. ¿Qué debes hacer un...? Periódico. 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 Oye, ¿aquí qué pasa? ¿Hay felicidad? ¿Qué está pasando aquí? Un libro. Una revista. Una revista. Una revista. Una revista. Muy bien. ¿Y aquí? ¿De aquellos tiempos? ¿Una impresora? ¿Nada? Una impresora de aquellos tiempos, ¿podría ser? ¿Un piano? ¿Un piano? No, sí, ¿no? Porque aquí parece que parece que es un teclado, ¿no? Pero aquí... No, no, profesor, creo. Un piano. La parte interna de un piano. Bueno, ya. ¿Qué tenemos aquí? Telégrafo. 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 ¿Qué tenemos aquí? Telégrafo. Telégrafo. TV. Un telégrafo. ¿Y aquí? Ah. Un celular. Rápiz y pluma. ¿Un pintero en el carcán? Una pluma. Una pluma con un papel. Ah, pita. Una pluma con un papel. Escribir. Texto. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Cámara. Cámara. Una cámara. 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 Muy bien. Ya hacemos las imágenes entonces. Todo tiene que ver con lo audiovisual. Tiene que ver todas estas imágenes con la implicancia, profesor. Claro, porque aquí tenemos que buscarlo nosotros. Tenemos que buscar. Agrupar. Todo esto sería un medio de comunicación. ¿Todo esto es un medio de comunicación? Sí. Puede ser, profesor. Sí. Profesor, el teatro es un medio de comunicación. Sí es un medio de comunicación. Mientras el teatro nos enseñan, sí. Sí. Todo esto es un medio de comunicación. Y para eso también sirven todos. Cada uno de estos instrumentos necesitamos para hacer un medio de comunicación, ¿no? Para tener un medio de comunicación correcto necesitamos todo esto. Información. Es una herramienta. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Podríamos decir que la relación con la comunicación, claro, de eso se trata, es ¿verdad? No, de eso estamos hablando. Sin embargo, si buscamos la definición de cada uno de estos objetos, no en todas encontramos las palabras, claro. En todas no vamos a encontrar comunicación. En este ejercicio tendrá que descubrir la diferencia relacionada entre las palabras, claro. Si nosotros encontramos, por ejemplo, un periódico es un medio de comunicación. Un televisor, ¿qué es un televisor? Un televisor es un medio de comunicación, si hablamos así, como materia, como objeto, un medio de comunicación, no. Sería un artefacto, si o no. Porque un medio de comunicación debería ser siempre y cuando funcione el televisor. Pero a contar la revista, no. Esto sí. El mensaje, también es un medio de comunicación. La pluma, el tintero, el papel, también es un medio de comunicación. Claro, pero la televisión tiene que funcionar para que sea un medio de comunicación. De la misma manera sería la radio. El teatro, también es un medio de comunicación, pero siempre y cuando se lleva la escena. ¿No? O sea, cuando cante, ¿no? Sí. Pero, a ver, si no, supongamos que nosotros visitamos el escenario del teatro y no hay evento. ¿Será una forma, será un medio de comunicación? Sí. No. ¿Por qué no? Porque no hay comunicación, no hay algo así. ¿No hay un mensaje? No hay un mensaje. Pero, Leo, los escenarios, el escenario del teatro, ¿es igual como todos los escenarios? Por ejemplo, ¿serán iguales el escenario del teatro con un escenario que se va a presentar a un grupo artístico, serán iguales? No. 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 El escenario del teatro, del punto de vista, que usted empieza a observar, ya tienes una imagen. O sea, ya inmediatamente, mentalmente ya te trasladas y te imaginas cómo va a ser ese teatro. ¿Por qué? La decoración, ¿no? Todo que está alrededor de este escenario nos va a decir que el teatro va a ser impresionante. O va a tratar de tragedia, de comedia, ya inmediatamente nos vamos a imaginar. Pero cuando nosotros vamos al escenario, al escenario de eventos artísticos, oiga, es un escenario cualquiera y limpio. Nadie se lo va a ocurrir en la mente. Oiga, ¿de qué será aquí? ¿Habrá público? ¿No habrá público? ¿Será espectacular? No se sabe, ¿no? Pero el teatro sí es considerado un medio de comunicación también desde que no haya ningún asistente. De momento que usted solo puede observar, ya tienes una idea. De eso te trataría, ¿ya? Pero ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar ya la información correcta? Cuando ya está la participación o ya se está llevando a cabo la escena. Ahí sí vamos a tener una enseñanza adecuada del mensaje de que vamos a extraer de la obra o de la obra, ¿no? Cualquiera de ellos. Muy bien, de eso se trata aquí. Vamos a ver. Vamos a ver nuestro trabajito en qué vamos a basarnos el día de hoy. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos una implicancia, Isabel. A ver, ¿qué dice el profesor? Hay una pregunta para Isabel. A ver, profesor, si nosotros hacemos una exposición, sería medio de comunicación. Claro. Claro. Si usted hace una exposición, por ejemplo, si usted trabaja, por ejemplo, la naturaleza. Es una forma de comunicarnos con lo demás, pero un medio de comunicación del entorno que va a llegar. El entorno. ¿Por qué? Porque va a haber un emisor y va a haber un receptor. ¿Correcto? De ese momento ya se está formando también una comunicación. Entre un receptor, si hay un emisor, el que va a emitir la exposición, y va a haber un auditorio que va a hacer los receptores, ya se está enviando una información. Al enviarse esa información, ya es considerado como un medio de comunicación. ¿Correcto? Pero, ¿cuál es la diferencia? En este caso, tu medio de comunicación, cuando tú hagas una exposición, cuando tú hagas una exposición, por ejemplo, del agua, o no sé, cuando hagas una exposición, en este caso, ¿qué va a hacer? Porque tus receptores pueden refutar tu concepto. ¿Me voy a entender? Ese es porque estás en una comunicación directa, si llame esto. La comunicación indirecta es que nosotros vemos la televisión, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? En el otro lado están los emisores, que son los periodistas, y nosotros le vamos a mostrar a nuestra casa, mediante la televisión. que es indirectamente, que no lo vamos a poder refutar, su información, o sí, no se va a poder. ¿Ya? No se va a poder, se llama refutar la información. Ahora, si tú, como ponente, como ponente, que vamos a hacer, que tú vas a exponer sobre la naturaleza, también lo realizas, por ejemplo, por un medio de, por una, por una pantalla, por un medio de comunicación, puede ser una televisión, o una radio, también nadie te va a poder refutar. Simplemente tus oyentes van a escuchar, por más equivocado que puede estar, o puede estar algo, o algo verdad, o algo falso, puede estar dada la información, el oyente simplemente va a escucharlo. Por más que el oyente va a querer refutar a otro lado, va a chancar, depende de su televisor, que así no es, pero no va a llegar a eso usted, porque te vas a dar una información indirecta. ¿Ya? Pero si tú estás en un salón de clases, es indirecta, porque ahí te puedes refutar la información, ¿quién? El auditorio. O sea, los receptores. ¿Ya? Ese es el respeto a tu respuesta, Valentino. ¿Otra pregunta por ahí, por favor? ¿Preguntas? ¿Por ahí, por ahí alguien más? ¿No queda claro? ¿Alguna idea? A ver, chicos. No, no. Todo está claro ahí, ¿no? Se aclaró. Valentino, ¿se quedó conforme? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Vamos aquí, mira. Si hay alguna pregunta, me la hacen por favor, por interno. No hay un problema así como Valentino, que acaba de hacer su pregunta. Muy bien. La implicancia, Isabel. Vamos a ver qué cosa nos va a tratar la implicancia, ¿verdad? Algo correcto. Dice, la implicancia. Se trata de un tipo de inclusión, o sea, mira, inclusión, incluir, incluir, no excluir a incluir. Hay un término al que encerrarlo. Que alude a los conceptos, contener, llevar en sí y significar. Hay que decir, el todo. El todo. La implicancia hace referencia al campo semántico, al campo semántico, o sea, la base y su alcance. Para resolver este tipo de ejercicios, debes comprender que, a diferencia de la implicancia, no existe el criterio de necesidad como la inclusión. Claro, inclusión es otra cosa. Basta con tener concepto relacionado. O sea, que tiene que ver qué relación tiene A con B. ¿Qué relación tendrá A con B? ¿Qué relación deberá A, B, C? ¿Qué relación tiene? ¿No? El que más está adecuado, el que se acerca más, ese tiene que ser nuestra respuesta de nuestra implicancia. Veamos aquí. A ver, vemos aquí. Vamos a ver. Y tenemos que ver por qué, ¿no? No solamente se trata que no, pero eso es la respuesta. Por ejemplo, mira, ¿cuál es el siguiente concepto? Los conceptos están implicados en los demás. A ver, profesor, a ver, ¿quién me marca su respuesta? Me marca su respuesta, me marca ahí, me está marcando su respuesta. Pero ojo, me tiene que decir el por qué, ¿ah? A ver, ya. Muy bien, todo se ha acertado ahí. Profesor, todo sale agua. Pero vamos a ver por qué. A ver, por qué. ¿Qué cosa? ¿Por qué todo? A ver, porque el agua está en todo. Muy bien. Agua está en todo. ¿Qué pasa? A ver, porque todo tiene relación con el agua. Muy bien. Ya que todos son líquidos. Correcto. Porque todo está relacionado con el agua. Muy bien. Agua incluye a los demás. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿No? Así es. Tenemos que aprender a sustentar, ¿no? Correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Qué bien su respuesta. Me alegra que ustedes tengan un sustento, una base para poder explicarlo. Todos tienen agua, claro. ¿Al por qué? Muy bien, ¿no? Porque el mar contiene agua, el río contiene agua, la laguna contiene agua, la lluvia contiene agua. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Ya, profesor, usted ha puesto la ligue en la plataforma de 10 y 15 a 11. Claro, así está. Claro, es correcto. Ahora es la clase. Parece la clase de nosotros. Liliana Bustamante. ¿A qué es el grupo, Liliana Bustamante? A ver, a ver. Creo que la otra sale palabra. Ya, muy bien. Vamos a ver. Ya. Liliana Bustamante, si te comunicas, por favor. ¿Es del grupo, Liliana Bustamante? A ver, Matías dice la D. Vamos a la 2 ya, vamos a la 2. ¿Qué palabra implica a todos los demás? A ver, vamos a la 2. Ya, aquí sí hay varios. Bueno, hay algunos dicen sí. Liliana Bustamante, me escribes al WhatsApp, por favor, para coordinar. Ya, bien. Vamos a ver, a la casa. Aquí sí hay varios, ¿no? Está un poquito no tan claro aquí. Aquí hay varias respuestas. Algunos me dicen, profesor, es orden. A ver. A ver, orden. Profesor, vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya está el sustento. Dice la letra A, porque todo tiene un orden como alfabético y por significado. Ya, pero sexto grado, Liliana, es el día... De mañana, hoy día no tengo... Liliana Bustamante. Liliana Bustamante, sexto es mañana, hoy día no. Sexto me he ingresado aquí. ¿Sí? ¿Para hoy? No. No, es de acuerdo a su horario, Liliana. De acuerdo a su horario, tiene que ser. Hoy yo estoy con selección 1, ¿verdad? Estoy con selección 1. Bien, 3 se dice porque todos tienen que estar en orden para poder atender... Orden, profesor, dice. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, dice. ¿Qué palabra implica a todos los demás? Vamos a ver, mira. Orden. Alfabético. Significado. Palabra adicional. Bien. En primer lugar, yo tengo que coger todo. Mira, si yo tengo, ya, orden, ya todo puede estar ordenado en un orden, ¿no? Alfabéticamente puede ser. Correcto. Pero, ojo, ¿qué tiene que ver el orden con el significado? ¿Dónde voy a encontrar el significado? En el diccionario. ¿Es así o no? Ahí voy a encontrar. ¿Qué más encuentro en el diccionario? Encuentro las palabras. ¿Por eso solo el diccionario final? ¿Qué más encuentro en el diccionario? Orden alfabético. Orden es más que claro. Va en orden, ¿no? El diccionario no va primero la A, después la T, después la C. No, no. Va, ¿no? A, B, S. En ese orden, ¿no? Inclusivamente el uso de las palabras. No, en ese orden. Por lo tanto. Y así de modo, también me gusta. En el diccionario, ¿no? Voy a proceder a marcarlo. Cierre tu micrófono, por favor. Cierre tu micrófono, por favor. Bueno, vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo, ¿ah? Vamos a, pues, marcarlo para que quede claro. ¿Ya? Para que lo tengas ahí. Si quiera agua. Ya, profesor. Y aquí tendríamos a Diccio. Muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar. Vamos aquí a ver. A ver. ¿Qué término está implicado a los demás? Vamos. A ver, Adrián, ya está muy bien. Ya está, Ale. Ya está, vamos a ver. A ver, muy bien. Están en... Ah, me dicen, profesor. Cierren su audio, por favor. Se me dicen también, dice, ya, muy bien. Correcto. Muy bien. La mayoría está acertando ahí su respuesta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Correcto. Muy bien. Algunos me dijeron, profesor, es caminar. A ver, ¿qué dice? Aquí está dejando un sustento. Dice... Yo creo que con los zapatos no caminas. Se puede poner zapatos, zapatillas. Con los pies. Muy bien. Con ellos se puede correr, caminar. Claro, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Y bueno, en este caso, es atleta, zapatos, zapatillas. Vamos a ver. Eh, con caminar, en un lugar, para que yo pueda... Para poder caminar, obviamente, yo tengo que tener, ¿qué cosa? En primer lugar, los pies, ¿no? Pero no puede caminar. Yo tengo zapatos, todo. Para que pueda... Para que yo tenga una zapatilla, para poder usarlo, tengo que tener los pies. Yo tengo un zapato para poder usarlo, tengo que tener los pies. Para ser un atleta, ¿qué cosa debe tener? ¿No? Porque tiene los pies. No, no. No, puede estar. Correcto. Muy bien. Sí, los pies. ¿Pies es con Z? ¿Cómo? Con S. Yo no sé. No quiero decirlo con Z. ¿Ah? Pies es con S, no con Z. Pero, ¿de quién dijo con Z? Freddy Zulka, creo. Bueno, equivocado solamente. Vamos aquí. ¿Vamos a la 2? ¿Qué término está implicado en nosotros? ¿Cuál de ellos? Vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a la 2, a ver. Vamos a marcar. Leer, leer. Leer, leer, dice. Ya no, no. Escríbanme, por favor. No escribe el audio. Sí, profesor, leo y leer. A ver. ¿Qué cosa es Magazine? Una revista. Es una revista, ¿no? Es una revista. Oye, es una revista. Ahora, ¿qué más podemos tener? A ver. Revista, leer, periódico, tríptico. Todo va al mismo campo, ¿no? No sé, porque revista se puede leer. El periódico también, el tríptico también. Es como revista. Muy bien. Todo se lee. Todo se lee. Todo se lee. Muy bien. Todo se lee. ¿Esto sería nuestra? Red. Respuesta, ¿no? Correcto. ¿Qué término implica a los demás? ¿Qué término implica a los demás? Vamos ahí. ¿Qué término implica a los demás? A ver, a ver. La tres. A ver. Sale el mismo. Ya. A ver. A ver. Todos. Hay siete. Varios respuestas. A ver. Ahí dice ese mamífero. Dice los ejemplos son mamíferos. Ya. Ya. Por eso sale mamífero, pero creo que el pico no tiene que ver con los mamíferos. Ya. En primer lugar, chicos, es un ornitorinco. ¿Es un animal mamífero? ¿Es un animal mamífero? ¿Es un animal? Es un mamífero. Tiene pico. Es pico, ¿no? Es un animal mamífero. Tiene huevos. No. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿con cuál nos quedamos ahí? Un ornitorinco. Un ornitorinco. Claro, es una característica, ¿no? ¿No? Y el ornitorinco tiene pico, es mamífero, tiene alas, ¿no? Tiene una alita. Tiene una alita. ¿Y qué tenemos nosotros por monotrema? ¿Qué es monotrema? Un ornitorinco también significa. Muy bien. Entonces, estamos hablando del mismo, ¿no? Del mismo. ¿Con quién nos quedamos aquí, especialmente? ¿Con la? Del rinco. Me he buscado en un ornitorinco. Me salió un erizo. Horno. Del rinco, ¿perdón? Me salió un erizo. Monotrema. ¿Cuál? Me salió erizo en monotrema. Ah, monotrema te salió erizo. A ver, búscalo bien. Con un orden de mamífero. Claro, tiene el orden mamífero, claro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a coger con horno. Sorry, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la cuatro, ¿eh? Vamos a la cuatro. ¿Qué término está implicado en los demás? Digamia, estafa, soborno, delito, contrabando. Muy bien, ¿no? La mayoría dice, profesor. Muy bien, delito, claro. ¿Por qué podría ser delito? Porque mi gafa, ¿qué coces? Mi gafa, ¿qué coces? Engañar, ¿no? Engañar, ¿no? Digamia, creo que era casarse cuando tú ya estás casado, o sea, tener otro segundo matrimonio. Sí, cuando ya estás casado, ¿no? Estás cometiendo un delito, ¿no? Es decir, digamia. Entonces, obviamente es un delito, es un delito. Delito. Vamos a poner, es un delito. Ya estás casado, pero te vuelves a casar con otro. O sea, ya es un delito. ¿Qué término está implicado en los demás? A ver, avena, arroz, maíz, cebolla, cereal, ¿cuál de otra? Muy bien, creo que está sencillo, ¿no? Muy bien. ¿Todos son? ¿Todos son qué cosas? Cereales, ¿no? Cereales. ¿Qué término está implicado en los demás? Un desastre, profe. Un desastre, profesor. Un desastre. ¿Todos son? Exclusivamente. Todos son desastres. Son desastres, profe. Un desastre, ¿no? Muy bien. Vamos a poner aquí la número siete, a ver, arriba. Un desastre, siete. Castigo, sale castigo, profe. Castigo, todos son castigos. Castigo, sí, castigo. 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 Está afectado en los demás, a ver. Castigo. Penitencia. Constitución. Castigo. ¿Todos son un castigo o todos son una penitencia? Una penitencia es un castigo, ¿no? Expiración, excomunión. El carmiento es un castigo, ¿no? Todos estamos. Son castigos. Hasta castigos son castigos. Legumbre. El sol es legumbre. Sí, sí. El sol es legumbre. Ahora pone legumbre. Hombre. Legumbre. Legumbre. Por su generalidad. O legumbre. El avanzo también es legumbre. Acá tenemos, precisamente, ¿ah? ¿No vamos a dejar aquí? Legumbre, ¿no? Legumbre. Claro. Ahí vamos a la nueve. ¿Qué concepto implica a lo demás en su definición? Persona, profe. Una persona tiene trato, elegancia, cibarita y refinamiento. ¿Qué es cibarita? Una persona que está, como, tiene una vida lujosa o está inclinada a lo elegante, algo así. Muy bien. Algo elegante, ¿no? Algo elegante. Entonces, ahí, especialmente, vamos a tener a persona, ¿no? A persona. Cibarita. Tiene lujo. Tiene lujo. O sea, cibarita. Cibarita tiene lujo también, ¿no? A persona encierra todo. Sí. Muy bien. Lea, Pejana. Eso la dice, es un poquito difícil. ¿Qué es el que se ha explicado en los demás? Ánimo, lea, alegría, pesimismo, temismo, tristeza. Ánimo, ánimo, ánimo. 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 Para la tristeza tiene que tener ánimo para seguir adelante. Un ánimo es la alegría, la tristeza, el pesimismo y el optimismo. Ya está, muy bien. ¿Qué dimos la once? ¿Qué implica a los demás por sus generalidades? Nosotros creo que es un género de la literatura. Es un semigénero. A ver, ¿cuál es? ¿No será lírica? No es un semigénero. Es que todo me está llamando a... Ah, a ver, ¿qué dice la literatura? En literatura se ve eso. Claro. Yo creo que sería lírica porque los demás son subgéneros de ese mismo. Sí. Más lírica. Más lírica. Esos son sus... ¿Cómo se llaman? Más subgénero. Subgénero. Sería lírica. No, lo demás son sus géneros. Muy bien. El otro sería sentir. El otro sería sentir. Sería percibir, ¿no? Percibir. Percibir es que sientes algo. O algo así. Sentir sería todo. Sí, pasar. Percibir. Percibir creo que es. Percibir. Percibir yo puedo observar, puedo también sentir, ¿verdad? Es percibir ahí. Percibir. Aquí sería percibir. ¿Ya? Es percibir. Porque yo podría también sentir, podría ser barrio. Por aquí. Vamos a ver abajo. A ver, aquí tenemos alguno más. Percibir. ¿Qué término implica los otros? Música. 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 Una música tiene líneas. Música. Todos son otras músicas. Música. 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 No tan musicales. ¿Se siente? ¿Cuadrúpedo? Mula. 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 Música. Una béscia, un cuadrúpedo y un herbívoro. Música. Música. Muy bien, ¿no? A ver, corre. ¿No? Porque todos van a hacer. Música. Iluminar el otro. Vamos a tener. Música. 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 Iluminar, todo que esto nos va a llevar a iluminar. Hemos terminado nuestro trabajo. En lo que es el implicante. Muy bien, ha quedado claro, ¿no? Lo que trabaja el implicante. Pura F, dice Andrés, o F, que es el final. Allá debe ser eso, ¿no? Muy bien, esto es lo que hemos trabajado, lo que es el implicante, chicos. Entonces ya tenemos ideas. Profesor, ¿y la tarea cuál es? Muy bien, la tarea, ahí le he dejado, ahí tiene una tarjeta. Profesor, pero se repite, es lo mismo. Sí, es el mismo documento. Nosotros pensábamos que quizás íbamos a resolver unos de esos ejercicios, y el resto para nosotros. ¿Es el mismo la tarea? Sí, sí. Es lo mismo. Mejor, mejor. Ya, bueno. Enviamos, profesor. ¿Qué tal, profe? Y ya nos ponen nuestra... No, tomaderas. Veinte. No, tomaderas, envíalo, tomaderas al... Cero dos, cero dos. Le tomamos foto a la clase. Al revés, cero dos, al revés. Te merece multa. No, esta vez sí la enviaría a la plataforma, allá, Oscar. Oscar, tienes que enviar todo, por favor, a la plataforma. Ah, en el documento. ¿Cómo le acabo la nota? Hoy yo voy haciéndole bien. Algunos tienen problemas de enviar sus trabajos, porque hay varios que no están enviando. Tienen que... Pero, yo le envío el mismo día. Ah, ya, muy bien. Por ejemplo, esto ya puede enviar ahorita, termina, puede enviarlo con la misma, no el trabajo. Ya, no hay problema. Hay que ganar tiempo por eso, ¿verdad? Hay que ganar tiempo para que usted pueda enviar rato sus trabajos. A ver, ¿qué más podemos tener aquí? Ya, muy bien. O sea, ya, correcto. Muy bien. Así es, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a tener seguramente que... ...entregar su trabajo muy pronto. ¿Ya, chicos? Ya se nos vienen los exámenes, chicos. Tenemos que prepararnos. El examen, ahí, todo lo que es respecto nada más a aquí a la... A los temas que estamos desarrollando. No hay nada contra el otro mundo. Eso es lo mismo. En cuestión, chicos, del examen, del examen que estoy colgando, el examen que se está colgando. El examen de diagnóstico. Estoy colgando el examen de diagnóstico. Lo tienen que desarrollar todos. Se lo voy a activar en dos, tres minutos. Lo activo por favor el examen de diagnóstico. Les despego un ratito en línea. Estén ahí en la plataforma para activarlo, ¿ya? Porque tengo que cerrar la principal y activarlo de ustedes su práctica. Ahora sí, recién voy a ingresar para ustedes. Chicos, eso es lo que se trata el trabajo, ¿verdad? Bien, chicos, entonces nos vemos, chicos. Espere en la plataforma. Que un minuto se activa seguramente la plataforma. Ya, se va a activar el examen diagnóstico, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Sí, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. A todos, gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias por la clase, profesor. Gracias, profesor. Ya, chicos, se lo ha los que... No te lo hagas, profesor. Gracias, profesor. Hola, señor, ya, por favor. No te vas saliendo de casa. Muy bien, cuídese, chicos. La botita y ningún instante se cierra, ¿ya? Toda cerraria. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.